Hola que tal como están aquí les traigo este vídeo de qué darles a las gallinitas para que no se enfermen tanto pues vean aquí yo les doy tallo de cebolla, si así es el tallo de cebolla y aquí tengo un buen manojo de tallo de cebolla entonces le vamos a quitar todo eso maldito que ellos tienen y la cebolla tiene muchas vitaminas para las gallinas que evitan que se enfermen de gripe, de moquillo, de shock y todas esas enfermedades de nuestras lindas gallinitas entonces quitémosle todo lo sequito y que esté bien limpiecito el tallito y lo vamos a empezar a cortar si tienen bastante pues no importa hay que darles bastante y aquí cortémoslo todo finitamente grueso depende de sus gallinas si ya están un poco grandes pues un poco gruesos si tienen poquitos chiquitos pues cortenlo finito y así pero mis gallinas ya lo comen de este tamañito no tiene que ser tan pequeño el grueso es de este tamañito como vean aquí ya lo tengo cortadito vean el tamañito porque mis gallinas no están tan pequeñas ya están un poco grandecitas mis gallos también los chumpipes les encanta esto hasta los patitos lo comen eso lo comen todo y miren yo sigo cortando un buen poco y eso les doy yo cada 15 días el tallo de cebolla se los doy lo consigo cada 15 días cada 15 días para que mis gallinas tengan fuerza pues vean ahora vamos a echarle un botecito y colocarle un poco de agua para que se refresque todo este tallo este botecito es de una vitamina que yo le doy a mis gallinitas entonces ya se me desocupó y ahora lo tengo aquí y miren este es granillo solo así granillo de la tienda no sé dónde lo compren el granillo a mí se me rompió la bolsita y lo vamos a revolver todo aquí ya lo revolví pues bueno se lo vamos a dar a las gallinitas aquí están miren cómo se los eché a las gallinitas vean a ellas les encanta vean que les dije lo comen los chumpipes los patos todos todos lo comen los chumpipes les encanta este tallito yo sí les aconsejo que se lo den si no pueden quedar 15 días pero es mucha vitamina para ellos y les encanta espero que les sirva este vídeo